¿Qué tal? Les habla Dianeles Fuentes de UCF Naila Latino. Hoy es viernes 9 de octubre de 2015. Estamos aquí cada semana cubriendo las noticias y eventos que interesan y afectan a la comunidad hispana de UCF. La Semana de la Diversidad empieza el 12 de octubre. UCF lanzó las celebraciones el miércoles. El evento llamado Rallying for Respect se llevó a cabo alrededor de la Reflecting Pond. Estudiantes escucharon historias sobre algunas luchas personales y cómo UCF trabaja con países diferentes para mantener la diversidad. La oradora principal, doctora Carolyn Walker, habló sobre la importancia de la diversidad. Ella dijo que alcanzando una comunidad aceptativa en nuestro campus es simple. Necesitamos recordar ser civilizados. Pienso que tenemos que recordar la dignidad de otras personas y el significado de la gracia. La oradora principal significa que uno escucha e intentar de entender. El lunes a las 8 de la mañana en el Pegasus Ballroom habrá un desayuno de diversidad para empezar la semana. La oradora principal será Sonia Manzano, una de las latinas más influyentes en la televisión y una autora reconocida. El comediante Elizardo Castro se presentó esta semana en UCF. Él dio un show de comedia llamado Made in Puerto Rico. El evento se llevó a cabo en el Pegasus Ballroom de la Student Union, donde personas de todas las culturas dijeron presente. El show se trató de las experiencias de Castro, creciendo con una herencia puertorriqueña y americana. Presentó una mezcla de Spanglish contando anécdotas de su vida, donde muchos se pudieron relacionar y sentir orgullosos de donde vienen. Siempre mantener esa cultura de uno por dentro, no importa si tú eres de Puerto Rico, de Colombia, de México, sino llevar esa cultura por dentro y las costumbres de tu familia y de tu cultura, llevándolo por dentro con orgullo. El evento les recordó a los latinos que hay que mantenerse una persona única, ya que de esa manera se contribuye más a la sociedad. A mitad del semestre y con exámenes a la vuelta de la esquina, Healthy Nights ha llegado justo a tiempo para educar y promover mentes y cuerpos saludables. Los estudiantes y la facultad asistieron al evento el miércoles en el Pegasus Ballroom. Ellos participaron en actividades como ping pong, ejercicios de flexibilidad y también tuvieron la oportunidad para vacunarse. Mari Milinkovic, coordinadora de comercialización de bienestar y promociones de salud en UCF, dice que además de la diabetes y la obesidad, ha notado otra preocupación entre la comunidad latina. El tema que nos damos cuenta que necesitamos mucho para la comunidad latina es la educación sexual. Y entonces aseguramos que todos los recursos que tenemos están disponibles en español. Melinkovic también dice que continuarán trabajando con grupos estudiantiles para asegurarse de que los recursos estén disponibles para todos. Nuestro centro de salud aquí en UCF es nombrado número dos en la nación. La próxima meta es convertir a UCF en un campus más saludable. Ahora les presentamos los eventos de la siguiente semana. El Festival Anual de Artes de Otoño se llevará a cabo este sábado en el Downtown Winter Park. Comienza el 12 de octubre con un desayuno en el Pegasus Ballroom y habrá más eventos durante la semana. Síguenos en Twitter para ver la lista completa. Y la Oficina de Servicios Multiculturales y Soporte al Estudiante presentan un taller para ayudar a balancear el trabajo, vida y escuela de este jueves. Gracias por acompañarnos esta tarde. Síganos en Facebook, Twitter y Snapchat. Desde UCF, soy Diana Liz Fuentes de UCF Nightly Latino.